¿Usted considera que sería necesario que se realicen otro tipo de debates, a lo mejor incluso hasta por las universidades como lo pedía Ricardo Sheffield, o solamente sería necesario ir a estos debates? Yo creo que los oficiales son los del IEG, entendemos la tradición que tienen los empresarios y lo que hay que hacer es estar aquí con la gente, escuchando las propuestas, las peticiones de la gente, hay que hacer campaña, hay que recordar que son 46 municipios, yo creo que es importante también estar en las colores, en las comunidades, atendiendo la problemática, es importante el debate y yo creo que por eso estaremos asistiendo tanto al de los empresarios como al tema del IEG y hay mucho que hacer todavía. ¿Si le llegan a indicar a otro tipo de evento organizado? Lo vamos a valorar, lo vamos a valorar. ¿Y cuál es la tónica que habrá de utilizar, Diego, si no en los debates que organizan los empresarios en el IEG? De propuesta, de propuesta, creo que soy el único candidato que ha hecho propuestas, ya hicimos la de seguridad inicial, la de medio ambiente, hoy hicimos una nueva propuesta en materia de desarrollo económico en MIPIMES, cada lunes estarán haciendo una propuesta, la gente quiere escuchar propuestas de cómo vamos a solucionar los problemas. ¿Está preparado para los ataques? ¿Considera que los habrá, si habrán de dar? Yo siempre he dicho que hay que privilegiar el diálogo y no los ataques y bueno, ya cada quien tendrá su estrategia. ¿Pero ya les exhorta a los candidatos para que se conduzcan con respeto y no...? Pues yo creo que la gente misma nos está pidiendo debates de altura y en Guanajuato queremos eso, ¿no? Que se debatan las ideas, no las descalificaciones, no las escalumbres. ¿Y cómo pasa con la presencia de los otros partidos políticos que forman la coalición? ¿Tú nombraste que van en coalición, pero vimos puras banderas del PAN? ¿Cómo están en integral? No, me han acompañado muchos eventos, muchos municipios. Evidentemente hay municipios donde tienen más presencia que otros. En el sur, el PRAD tiene una gran presencia y me estuvo acompañando Balta. En la mañana estuvo conmigo en la rueda de prensa. En el noreste, en el momento ciudadano. Siempre me han estado acompañando, por eso siempre los menciono. ¿No sería necesario que se integran a lo mejor banderas en los actos que tengan? Sí, bienvenidos, que nos acompañen en los eventos. Son bienvenidos, por supuesto, somos en la coalición. ¿Eso dependería entonces de los... Sí, de cada partido, sí, claro. Oiga, ¿cómo ve los resultados de la encuesta que hoy se publicó por parte de Correo? En donde, bueno, usted, tanto a Luis Alberto Villarreal y a Ricardo Anaya los ponen con buena ventaja. Mira, yo tengo que ser muy congruente con lo que siempre he dicho en las encuestas, si tú te acordarás. Me favorezcan o no, son una foto del momento. No hay que echar las cámaras al vuelo, al contrario. Me genera una gran responsabilidad de eso que se ve en números, se refleja en votos. Y es trabajando y ganándonos la confianza de la gente como lo vamos a lograr. En la semana pasada, la coalición Juntos Haremos Historia señalaba que Ricardo Sheffield pasó del 17 al 25% en preferencias electorales. Señalaban que usted tuvo un decrecimiento. ¿Qué encuestas tiene el partido y cómo está parado, Diego Sinue, una vez que han transcurrido casi 17 días de campaña, si no mal recuerdo? Sí, pues mira, nuevamente, como he dicho, no solo cuando me favorecen, cuando no me favorecen. Es una foto del momento, no hay que ni sentirse mal para los que van abajo, ni sentirse uno ya las cámaras al vuelo cuando va arriba. Hay que tener la madurez política para entender que hay que ganarse la conversa de la gente. ¿Pero el proyecto sigue creciendo? Pues yo día a día veo más gente y claro que sí, bueno, es una línea ascendente. Y creo que vamos a lograr el objetivo en Guanajuato sin duda. ¿El lunes qué proyecto vas a presentar o qué presupuesto? El lunes vamos a presentar ya la propuesta, la plataforma electrónica para que puedan mandarnos información sobre las propuestas, sobre las propuestas. Va a ser un modelo muy moderno donde la gente va a podernos escribir y mandar sus propuestas. Y luego el otro lunes va a ser infraestructura. Vamos a estar. Pero este lunes que viene es el tema de la plataforma. ¿Volverás a la colonia a dar el recorrido? Veamos que pues empezaron sin ti, ¿no? Sí, no, lo que estamos haciendo normalmente, porque si no no nos daría el tiempo, es que los diputados, son los recorridos por calle, yo me incorporo al recorrido o a la plaza. Es así lo estamos manejando y bueno, estaremos, es una campaña estatal, ¿no? Es muy difícil que vayan a todas las colonias. ¿Y de esta colonia, sabes cuál es el talón de Aquiles de esta colonia? De la seguridad, del tema alumbrado, todo lo que ronda el talón de seguridad, ¿no? Alumbrado, el tema de las calles seguras, el tema del entorno, el rescate de espacios públicos, el tema de las adicciones, la gente te lo comenta.